Mi equipo está trabajando bien, como he ido haciendo toda la pretemporada y bueno, acabamos este partido con mucha ilusión con muchas ganas después de la victoria sufrida el otro día en casa y bueno, la verdad que va a ser un partido difícil y te lo sé salir a por todas